Roban millones de dólares al cangridad y yankee. El cantante puertorriqueño Dai Yankee, denunció el robo de varias joyas y diamantes, que guardaba en la caja fuerte de la habitación del hotel, donde se hospedaba en Valencia. El ladrón se hizo pasar por el artista, y llamó a un empleado del hotel, para que le abriera la caja fuerte, de esta forma sustrajo un botín, valorado en unos 2 millones de euros, y sin dejar huellas. Al regresar a su habitación, el cantante se dio cuenta del robo, y avisó a un empleado del hotel para que llamase a la policía. Minutos después, una patrulla de la Policía Nacional, llegó a Meliá Valencia, y comenzó a investigar lo sucedido. Las primeras indagaciones se centraron en el visionado de las películas de las cámaras de seguridad, y la identificación de los empleados que habían accedido a la habitación. Un equipo de policías científicas se desplazó hasta el lugar, donde realizó una inspección minuciosa del escenario donde se cometió el delito. Aparte de las joyas robadas, el cantante y sus acompañantes notaron la desaparición de 2.500 dólares en efectivo. El hotel Meliá Valencia, confirmó el robo al periódico Las Provincias, pero no facilitó ninguna información para no interferir en la investigación. En las cuentas del cantante puertorriqueño en las redes sociales, no hay ningún comentario sobre este asunto.